Esto que decía Miguel Moyano, ¿no? Tucumán fue el único lugar en el NOA donde actuó la mona, así que vino gente de todas las provincias y él estuvo muy atento a eso, lo suele hacer. Se fijó mucho en los carteles de quienes estaban del público, los leía cada rato, casi que entre cada canción hubo ahí atención para los carteles. Miren, así llegaba la mona, 56 años de carrera tiene la mona y se bailó todo, la verdad es que fue un show impecable. No por nada, él, toda su organización, ya suele llamar a sus bailes el baile más grande del universo, ¿no? Y la mona puede decir ahora, chicos, porque él había dicho ya que lo conoció al diablo acá en Ranchillos. Bueno, lo volvió a ver ahora porque lo entrevistó Josecito. Eso es grave. Claro, así que se encontró de nuevo con el diablo otra vez en Tucumán y esto le decía. Realmente emocionado porque hace, ante la pandemia, hace prácticamente dos años y medio que no vengo, ¿no? Y aparte tengo en mi corazón también tucumano porque mi papá era de Villanueve de Julio, o sea, tengo sangre tucumana. Y realmente estoy feliz de volver acá y que la gente, me siento el cariño de la gente y solamente de los tucumanos, sino también de toda la zona. Vienen hasta de Bolivia, He visto ya, Eugenio, Salteño, bueno, Tucumán, Catamarca, Santiago y todo Córdoba. Hay de San Juan, de Mendoza, no sé si se ha visto. Estamos sufriendo momentos muy, muy... que te pegan en el corazón, viendo gente que no tiene para comer, no tiene laburo. Y bueno, espero que esto se solucione para el bien de la familia, para el bien del pibe que vuelve al colegio, porque tiene que haber estudios, tiene que haber... tiene que volver a la normalidad. Por eso te digo, tengo sangre tucumana. Mi papá vivía en Vieno de Julio. Yo vine acá cuando tenía 11 años a visitarme a la hermana de mi papá, Sira, que vivía en Vieno de Julio. O sea que ahí vine con mi hermano Tito, que tenía un año más que yo, y nos fuimos al parque a sacar una foto. Mi papá me dijo, vayan, estamos a 12 cuadras de ahí y saquen una foto en el reloj. Y lo tengo en mi casa, en el parque, sí. Está el reloj, dice... Así que... Aparte tiene un hermoso pulmón ahí, un pulmón barro lo tienen ahí en ese parque, no sé cuántas hectáreas hay. Por último, ¿hay mona para rato? Yo quisiera... Tengo 72 años. No sé, Dios me dirá hasta cuándo voy a seguir cantando. Yo quisiera cantar hasta que... hasta que esto no dé más. Pero mientras el corazón y el alma estén contentos y felices, les vamos a dar alegría a la gente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!